No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se funden con el río y con el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se funden con el río y con el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Y ahora si mi gente Vámonos merengueando Vámonos merengueando Porque esto como se baila Compadre Carlos Y esto Y esto se baila así Ese es un baile Que yo les traigo Ese es un baile Pa' que lo baile Ese es un baile Que yo les traigo Ese es un baile Pa' que lo baile Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila de adentro Se baila pa' atrás Se baila pa' delante Se baila pa' los lados Se baila de adentro Voy a explicar Como deben de bailar Pa' que lo baile Y salga parejito Todos vamos a hacer Se baila pa' de adentro 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 Se baila de adentro Y ok, todo mundo Todo mundo, todo mundo Todo mundo Toda mi gente hermosa Viendo hacia acá Viendo hacia acá Viendo hacia acá Y lo vamos a hacer de atrás para adelante, de atrás para adelante Y todo el mundo con las manos arriba y viendo hacia acá Recuerda que rechona, no te abandona Y todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Ale, compadre! Y para que les siga bailando Y eso, y eso se baila así Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Derecha, 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 adhercha Para atrás, para atrás, para atrás Y todo el mundo con las manos arriba para que salga las fotos Para adelante, para adelante Las manos arriba Va adelante, va adelante Va adelante en el otro Va atrás, va atrás, va atrás. Va adelante, va adelante Abajito Arriba 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 Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Saltando 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 Una bulla Eeeeeee Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pa' adelante 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 Pa' adelante